Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Cuenten ustedes qué vinimos a hacer hoy acá a la municipalidad. ¿Quién se anima a hablar? A ver. ¿Vale? Sí. ¿Qué vinimos a hacer? Para defender la vida. Vinimos a repartir globos para defender la vida. Muy bien. ¿Y qué hicimos con los globos, Ángela? Los inflamos. Los inflamos y los... ¿Qué les escribimos? Les escribimos frases. Frases que qué dicen algunas. A ver. Por ejemplo, cuida la vida. ¿Qué otra más? A ver. Cuida la vida. La vida es lo más importante para Dios. Valor a la vida. ¿Y qué estamos haciendo con estos globos? ¿A quién se los estamos dando? A la guiabilidad. A las personas que pasan por la municipalidad. Muy bien. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a darle un mensaje a la cámara acá que dirían que cuida la vida, ¿o no? ¿Hay que cuidarla la vida? Sí. 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 La vida es la vida. El Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe con un granito de mochada. Eso nos dice el Señor, tú le dirías a los enfermos Parecer, parecer, tú le dirías a los enfermos